¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal Descubriendo Rusia. Hoy estamos en el famoso Balaklava. Balaklava está muy cerca de Sebastopol y ahora vamos a hacer un paseo en Balaklava. Como pueden ver atrás en el paisaje que están viendo ahí, es un paisaje increíble. Estos son unas montañas que llegan hacia el mar. Hay una pequeña ciudad acá, hay muchas casas. Es un lugar muy bonito, muchos lugares para visitar. Así que vamos a ver algo de Balaklava y este lugar hermoso cerca de Sebastopol. O es parte de Sebastopol, pero más o menos cerca. Es súper rápido llegar de Sebastopol acá en auto. En unos 10 minutos llegas a este lugar. Así que disfruten y si estás por primera vez acá en este canal. Este es un canal sobre Rusia, sobre descubrir Rusia, sobre la cultura en Rusia y el turismo en Rusia. Si te gusta ponen me gusta y bueno, puedes poner todos los comentarios que tú quieras. Yo respondo todos los comentarios. Así que nos vemos en el próximo episodio y disfruten de este hermoso Balaklava. Miren qué lindo es todo este paisaje, estos farellones que están allá. Bueno, disfruten. Bueno, estamos en la famosa bahía de Balaklava, que está en la costa suroeste de Crimea. Es parte del distrito de Balaklava, de Sebastopol. Está separado un poco de Sebastopol, pero está, se puede decir, muy cerca. Está unos minutos en un auto y no sé, 30 minutos en buses. Desde el centro es súper cerca de Sebastopol. Y es una bahía muy bonita, como estamos viendo ahora. Vamos a empezar el paseo. Acá en un paseo en una, en una, en un yate o lancha, no sé cómo se puede llamar esto en español. Y vamos a pasear por esta bahía. Ahora estamos ya dentro de la, de la bahía. Bueno, es el verano 2022 en Crimea. Y bueno, ahí tomamos esta, esta, esta lancha. Y vamos a ver parte de esta bahía de, de Balaklava. Bueno, es una bahía estrecha de 200, entre 200 y 400 metros de largo y profunda de 17, o sea, estrecha de 200, 400 metros de, de, de ancho, perdón, y profunda de 17 metros. No hay tormenta dentro de, de este lugar. Y tiene varios giros y hace, esta bahía es como, es como está encerrada. Entonces no se puede ver en la ciudad, esta ciudad que estamos viendo ahora, este, este lugar súper bonito. No se puede ver desde afuera, desde el mar. No hay forma de verlo. Está completamente cerrado. Ahora es un lugar muy turístico. O sea, es súper bonito venir para acá. Y es un lugar histórico. O sea, nada, tiene muchísimos años de, de vida y, y hay muchos lugares increíbles que vamos a ver ahora dentro de este video, que es más o menos largo. Bueno, ahora estamos disfrutando de este increíble mar de, del mar, del mar negro. Dentro de esta bahía. Hay, hay, hay casas y departamentos para arrendar de los dos lados de, de esta orilla, de este, de esta bahía. Bueno, el origen de la palabra no se tiene muy claro. O sea, hay varias teorías. Una teoría dice que es el lugar de los peces. Otra teoría dice que es la ciudad del rey de Palak. Pero el origen, o sea, la primera vez que se usó esta, esta palabra, Balaclava, es cuando estaba en, estaban los Tártaro, en Crimea. O sea, en, hace bastante tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de, de la historia de este, de este Balaclava, de esta bahía. La primera vez que se habla de, de esta bahía, se habla de, de esta bahía, se habla de la Odisea de Homero. O sea, hay un pasaje donde se ha, o sea, se describe algo muy similar a esta, a esta bahía. Entonces, se supone que, en la Odisea de Homero, ya se conocía, bueno, se conocía este lugar y, y se usó para, como de, como lugar fantástico para, dentro de la Odisea de Homero. Bueno, ahí estamos viendo unas fortalezas. Arriba alcanza a ver. Pronto vamos, vamos a ir a esas fortalezas que están ahí. Son, son muy interesantes. Bueno, esta ciudad es como, ha recibido muchísimas guerras, ha sido destruido varias veces, pero acá sigue, sigue en pies, y bueno, ha crecido bastante desde el 2014 hasta ahora, ha subido la población. En, en 2014 eran aproximadamente 15 mil personas que vivían acá, y así, no, 18 mil personas, aproximado en 2014, y ahora son, eh, 35 mil personas que vivían en esta pequeña ciudad de Balaclava. Aquí estamos viendo esa fortaleza, los restos de esa fortaleza increíble de Balaclava. Bueno, un poco más de la historia, bueno, en algún momento, bueno, se puede decir, la primera vez que estuvo acá es cuando estaban los griegos, y tenía un nombre, era parte del Cersones, o sea, parte del puerto de Cersones, que está un poco, hay un video que hablo de este famoso Cersones taurico, aquí lo voy a poner en el link, y bueno, en algún momento, desde el siglo I después de Cristo, eh, llegaron los romanos, entonces primero estaban los griegos acá, son los que fundaron este lugar, y luego llegaron los romanos. Entonces llegó acá un, un ejército romano, comenzaron a instalarse en este lugar, y por eso hay ruina, y también aparecieron las primeras monedas que se han encontrado acá, en, de la época de los romanos, estamos hablando del siglo I después de Cristo, o sea, entre el año 60 y 66, después de Cristo. Eh, la ciudad estaba un poco vacía en el principio, pero luego, eh, comenzó a llegar más gente, y al, a pesar que el principio del siglo, del primero y segundo ciclo después de Cristo, estaban los romanos, seguía viviendo ahí gente de, de Grecia, de la Grecia antigua. Bueno, aquí estamos viendo una entrada a, a la base submarina antigua, antigua, porque ya no, ya no, ya no la son, y es una base gigante, es una base submarina gigante, eh, pronto vamos a hablar un poco más de esa base submarina. En algún momento, en el año 1345, fue parte de, de la colonia genovesa, o sea, llegaron acá los genoveses, e hicieron una colonia. Pero, bueno, no duró mucho tiempo, eh, y después se puede decir que llegaron, eh, tuvieron los, en esa época construyeron esas fortalezas de los genoveses, eh, que estamos viendo ahora, las, esas fortalezas que vimos recién, que vivían unas torres que vimos, que vamos a ver más rato, en esa época de los genoveses se construyeron esas fortalezas. Luego, en el año 1475, bueno, ahí estamos viendo, disculpen, cambio un poco la conversación, pero estamos viendo que aparecen unos delfines, ahí delfines en este lugar, hay bastante delfines acá, en, en, en la bahía de, de Seastopol también, en la bahía de acá, de, que estamos viendo de Balaclava, y en otras bahías, que es bastante común, los delfines están, están siempre, yo he visto varios, ya en este rato, parece que son comunes en este lugar. Aquí están viendo el color, los colores hermosos del mar, es súper, el mar es súper bonito acá, hay varias playas que están, son playas secretas, solo se pueden llegar con, con estos barcos, embarcaciones, no sé, y son, y uno toma uno de estos barcos y llega a estas playas secretas, nosotros no vamos a ir a estas playas secretas en este momento, pero uno puede tomar uno de estos barcos, que son más o menos baratos, y te llevan a estas playas secretas, que están en las rocas, porque son puros alcantarillados, alcantarillados, o falillones, no sé cómo se dice, y, bueno, ahí se puede ver un poco de niebla, estaba, ahora cuando estábamos grabando este video, estaba increíble el, el clima, había sol y niebla, entonces, la luz estaba súper buena, por eso están viendo este video, que se ve bastante bien. Bueno, en el año 1475, llega el imperio otomano, y toma parte de lo que era, de las posiciones griega e italiana en Crimea, entonces, en ese tiempo, llegan los otomanos, y toman, este va a la clava. Luego, en el año 1773, empieza la primera guerra ruso-turca, y en esa batalla, cerca de Balaclava, un escuadrón turco de cuatro barcos, fue atacado por dos barcos rusos, el Kroo y el Taragón, Taganrog, después de un, después de una gran batalla de seis horas, los barcos turcos tuvieron que retirarse, y fue la primera vez que, eh, la flota rusa del Mar Negro ganó una batalla, o sea, la flota rusa en ese tiempo, en el año 1773, era nueva, la flota rusa del Mar Negro, y esta fue la primera batalla que ganó en Balaclava, en la primera guerra ruso-turca. Luego, eh, bueno, los rusos, finalmente, eh, tomaron esta, esta, toda esta provincia de, toda esta república de Crimea, que se puede llamar, y se independizó de los otomanos, y se, y se, y se, y se declaró un protectorado de Rusia sobre él. Los, los turcos que estaban ahí abandonaron Balaclava, y los cosacos tomaron su lugar. Eh, la bahía de Balaclava se convirtió en el primer lugar de despliegue de la flota rusa en Crimea, incluso antes de la fundación de Sebastopol, por orden de Catalina II, y entonces el batallón, eh, se estableció aquí por primera vez, la flota rusa del Mar Negro. Durante un viaje de Catalina II, eh, a través de Crimea, en 1787, eh, la amperatriz fue recibida por el ejército amazónico, bajo el mando de la esposa de la capitana del batallón griego, Elena Ivanova Sarandova. Así es como ella misma describió este evento. O sea, la compañía amazónica se redactó, por orden de su Alteza Serenísima, el príncipe Potensky-Taviszewski, que siguió el comandamento del regimiento de Balaclava. O sea, acá se creó un ejército de amazonas, de mujeres, en esa época, en 1787. Durante la visita de Alejandro I, a Crimea, entre 1819 y 1827, se confió al batallón griego el servicio de la guardia bajo el emperador, porque los griegos fueron generosamente recompensados. Se ampliaron las parcelas de la tierra, se pagó una compensación por los soldados muertos, y se aumentaron los celarios y se abrieron escuelas. En 1808 se estableció la aduana y la cuarentena en Balaclava. Y la ciudad se convirtió en un poderoso puerto. La ciudad era más bien un pueblo, solo que las calles pasaban por la calle, había mucho más, había como mil personas en esa época. Bueno, luego empezó la guerra de Crimea. Durante la guerra de Crimea, los ingleses ocuparon Crimea. Después de una batalla perdida por el ejército ruso en alma, y algunas trupas británicas no encontraron ninguna resistencia y se dirigieron a Balaclava. Después de intercambios de fuego de 6 horas, los defensores, había gente que estaba en Balaclava mientras llegaron los ingleses, eran como 60 personas, fueron tomados prisioneros, y luego algunos alcanzaron a huir y se fueron dentro del ejército ruso en Yalta. El 13 de octubre, la llamada Batalla de Balaclava tuvo lugar en la valle norte de Balaclava. El ejército ruso intentó apoderarse del campamento ingles. Eso los ingleses habían tomado Balaclava en esta famosa guerra de Crimea. Y el campo de batalla se llamó más tarde Valle de la Muerte. En 1856, los británicos erigieron ahí un letrero conmemorativo de un cementerio inglés y fue visitado por Winston Churchill en 1945 después de la conferencia Yalta. Bueno, se puede decir. Hasta la final de la guerra, el ejército y la marina inglese tenían su base en Balaclava. Los británicos construyeron un terraplén de madera. Ahora el terraplén de Nazukin se encuentra en este sitio. También se llevó a cabo el suministro de agua y se construyeron carreteras. El 2 de noviembre de 1854, durante una fuerte tormenta, 11 barcos de la flota inglesa se encontraron en una incursión y fueron lanzados al alcantillado costero. En el resto se encontraba el legendario vapor de Tres Mastiles Príncipe y que en su primer vuelo trajo ropa de invierno, suministros, armas secretas para volar barcos ruscos, inundados que bloquearon la entrada de la vía de Sebastopol. En el año 1855, por iniciativa de una empresa inglesa, se construyó el primer ferrocarril acá en esta parte de Balaclava y se comenzó a hacer el primer ferrocarril que databa de esa época de 1855 por los británicos. Luego, en el año 1855, se puede decir que los ingleses abandonaron la ciudad y fue tomada de nuevo por los rusos. Entonces, empezó un renacimiento ahora con los rusos de la ciudad y se transformó la ciudad en un resort. Lo que estamos viendo ahora es que es un resort para turistear. Y estamos viendo ahora como parte de Balaclava de ahora 2022. Esta es la costa de la bahía. Estamos viendo ahí varios restaurantes, negocios. Hay muchísimos yates para arrendar y mucha pesca porque se puede decir que el origen de Balaclava tiene que ver con un lugar de peces. Entonces, hay muchos peces. También hay muchas ostras. Y, bueno, aquí estamos viendo parte de este lugar muy bonito. Estamos en verano. El clima está súper bueno. Como seguimos caminando por este lugar hermoso. Bueno, como les decía, empezaron a crear muchísimos hoteles acá dentro en esa época de 1856. Y al principio de la década de 1900 se hicieron hoteles, se hicieron saunas. Y comenzó a llegar, bueno, más turistas. Y estamos hablando de la época del imperio ruso. También se hicieron muchas casas cerca del lugar y se comenzaron a... Y comenzó a crecer la ciudad. Y se creó también una central eléctrica. Al principio de la Primera Guerra Mundial se construyeron varios lugares y fortalezas para prepararse para la Primera Guerra Mundial acá en este lugar de Balaclava. Incluso hay un lugar famoso que se llama la Fortaleza de la Muerte o se puede decir la Fortaleza del Sur de la Muerte donde murieron muchísimas personas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de la firma de la paz de Brest, se está hablando de después de la Primera Guerra Mundial, se hizo una firma de paz. Y esta parte de Balaclava y parte de Crimea fue parte de Alemania. Fue ocupada por Alemania y después las tropas alemanas se retiraron y fueron parte de Francia. O sea, que Francia ganó esa guerra. Entonces, Francia tomó esta parte de Balaclava. Pero luego empezó, se puede decir, la Revolución Soviética y empezó una guerra civil. Una guerra civil en la Unión Soviética o en Rusia, se puede decir. Y estaba el ejército rojo, que era el ejército soviético, y el ejército blanco, que era el ejército de los monarcas que habían franceses y todos los monarcas de Europa. Y perdieron. El famoso ejército blanco perdió. Entonces, volvió nuevamente a ser parte de Rusia. O sea, los soviéticos tomaron nuevamente Balaclava. Retomaron, se puede decir. En 1924, durante los soviéticos, se creó acá la primera expedición subacuática de propósito especial. O sea, una identidad especial para misiones submarinas y acuáticas de buceo. Y se creó para buscar el famoso Príncipe Negro, que es un barco que tiene carga de oro. Y bueno, también fue aquí en Balaclava, fue el primer lugar donde se crearon los primeros cursos de buceo durante la Unión Soviética, en el edificio del Gran Hotel. Bueno, acá estamos viendo una de las famosas fortalezas. Ahí se ve algo de lo que queda. Aquí fueron creados por los genoeses. Y ahí estamos viendo una vista más aérea de estas bahías. Entre 1936 y 1942 se creó la primera escuela naval de Junior, de acá en Balaclava, donde la mayoría del personal de esta escuela naval murió en la famosa defensa de Sebastopol durante la Segunda Guerra Mundial. La defensa de Balaclava fue entre 1941 y 1942. La ciudad fue finalmente abandonada el 30 de junio de 1942. y se fue abandonada por los soviéticos y recién en 1944 fue liberada por la famosa Operación de Crimea y fue liberada de los alemanes. Entre 1953 y 1963 se construyó la primera planta subterránea en Balaclava para la reparación y equipamiento de submarinos, el llamado Objeto 825. Este objeto 825 es un lugar para submarinos, es un lugar para reparar submarinos, también para seis tipos de armas nucleares. Es una base, se puede decir, subterránea gigante. Está dentro del alcantarillado, del alcantarillado dentro de la bahía y tiene acceso al mar. Incluso si tuviera un ataque no sufriría ningún daño porque está tan bien construida dentro de la bahía, dentro de esta montaña, que no puede recibir ningún tipo de daño. Pueden vivir dentro de este túnel y base subterránea 3.000 personas y al mismo tiempo tiene un canal de 8 kilómetros y de más o menos 22 metros de ancho. Es un canal donde pueden entrar los barcos o los submarinos. Aquí estamos viendo más de los famosos farillones o alcantilados que estamos viendo ahí. La superficie total de esta famosa base submarina es de 9.600 metros cuadrados y bueno, era una base muy muy importante que finalmente después en el año 1994 después de que terminó la Unión Soviética en 1994 salió el último submarino de Balaclava y la base terminó de funcionar y fue saqueada. Ahora la planta es un museo. Espero en algún momento ir a ver a este museo a hacer un video para que puedan ver. Y aquí estamos ya arriba de estos alcantilados y estamos dentro de estas torres que veíamos recién en los videos aéreos con el dron. Como este lugar, como esta base era muy importante porque era una base submarina, una base militar subterránea y era secreta Balaclava se incorporó en 1957 a Sebastopol y se transformó en una ciudad militar cerrada o sea, no se podía entrar. También Sebastopol en una época también hace poco se puede decir era una ciudad militar que no se podía entrar y estaba cerrada y hasta recién el final siempre fue un lugar cerrado yo creo hasta ahora es el último desde que se anexó Crimea a la Federación Rusa recién ahí Balaclava se convirtió en una ciudad separada y está abierto, se puede decir, al turismo y bueno, aquí estamos viendo más sobre este lugar estas torres, fortalezas bueno, estamos hablando de este lugar de Balaclava que es muy bonito hay muchos lugares para visitar como les decía, si van a venir para acá era bastante barato el arriendo del yate costaba 1500 rublos en una hora que eso es barato si pueden hacer la conversión 1500 rublos por una hora en un yate es bastante barato acá en San Petersburgo el arriendo de un yate es un 3000 o 4000 5000 rublos en 30 minutos entonces la diferencia es bastante y como pueden ver ahí se pueden ver ahí hay muchos de estos yates que se pueden arrendar y pueden visitar y por ahí están todas estas famosas playas exóticas privadas o secretas, no privadas secretas están abiertas a todo el mundo y se pueden tomar se puede ir a bañar en esas aguas transparentes es increíble el agua es súper limpia increíble me encanta esta parte de Sebastópolo parte de Balaclava para bañarse porque el agua es súper limpia transparente de verdad es increíble y como les decía hay bastantes turistas bueno no hay tantos turistas normalmente hay un poco más de turistas ahora en esta época hay un poco menos porque bueno por la situación actual no es tan fácil venir acá a Crimea en esta época de 1922 en este año pero se puede llegar a Crimea o sea simplemente puedes estar en por ejemplo en Moscú o estar en en San Petersburgo y tomar un tren directo que te lleva acá hacia Sebastopol o sí Sebastopol directamente a Sebastopol o a Crimea el tren de San Petersburgo a Sebastopol demora dos días aproximadamente es súper rápido o sea se siente súper rápido porque es un tren cama es un tren que vas en una cama tu cama propia y es súper agradable pasa súper rápido y en la época normal se puede decir se puede tomar un avión que demora creo como dos horas el avión se demora dos horas ahora no hay aviones por la situación actual no se puede volar muy cerca porque estamos cerca del conflicto pero se puede ir en tren y es súper agradable y está lugares muy muchas cosas ricas para comer está lleno de restaurantes por todos lados y está cada vez más grande o sea cada vez cada año nosotros venimos con Elena ya hace cuatro años seguido a Crimea y cada vez hay más cosas cada vez hay más gente cada vez hay más restaurantes ahora estuvimos en Sebastopol durante dos meses bueno también por estas ciudades por Balaclava y por otros lugares y estuvo increíble ver cómo sigue avanzando cada vez más estas ciudades cada vez están más modernas hay más servicios por ejemplo ahora quedé muy impresionado con un restaurante de comida georgiana que está súper bueno voy a recomendarlo a ver si quizás puedo hacer un video a futuro sobre ese restaurante que está súper bueno que es en Ginkali y bueno hay otras comidas de origen georgiana y por qué es bueno es porque el restaurante tiene muy buena calidad y muy buenos precios bueno si estás acá todavía escuchando este video súper largo bueno no olvides suscribirte y disfruta de este nuevo video en el famoso Balaclava en esta famosa base militar ex base militar y disfruten y disfruta y disfruta Gracias por ver el video.